Ya están funcionando 5 unidades móviles más para facilitar la prestación de servicios de salud en zonas de difícil acceso o donde no hay IPS. Cuentan con servicios de consultas médicas generales, citologías, consultas odontológicas, tamizajes, campañas de promoción y prevención en salud. Médicos, odontólogos y auxiliares de enfermería estarán más cerca de la comunidad cuidando la salud de los caleños. Vehículos tipo ThermoKin, equipados con unidades refrigerantes, 5 unidades móviles, consultorios médicos y odontológicos, 3 unidades móviles para zonas rurales. Estas son razones para creer en el progreso. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.